Queridísima comunidad en Volá, ReSeñoritas y ReSeñores, bienvenidos a esta nueva reseña en Volá. ¿Les gustó ese apodo? Qué bonito. Un aplauso instantáneo. Qué lindo el nombre del fandom, ReSeñoritas. ReSeñoritas. ¿Pero esto lo pusiste tú o se pusieron ellos así? No, se me ocurrió. Les puse acá, la acabo de poner. Fumemos para celebrar. Fumemos para celebrar. Fumemos para celebrar y estamos cargados. Hágalos honores, por favor. Hielo de energía, con una cuerda. Con una cuerda, una soga. ¿Cómo se llama esta soga? Indiana Jones. Una pita de cáñamo. Ya, miren, esto está con hielo, ¿cierto? Cargada, estamos listos. Vos fumas, vos fumas. Ya, y después vamos a... Ponte de pie, para que podamos... Vamos a fumar así de grande. Sí, es que eso me pasó, es como fumemos para celebrar y fue como, oh, vamos realmente a fumar para celebrar. No se siente porque está con hielo. No se siente, les prometo. Incluso yo que estoy medio cagado en la garganta, no se siente nada. No, 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 no fumé, no fumé, que no... Pau, por favor. Me encanta esta dinámica de fumar alto. Sí, no, pero de verdad con hielo cambia la cosa. Ustedes en sus casas están fumando también, me imagino. Mira, podríamos ir, ahora que el montaje está súper dinámico, podríamos ir a... Yo voy con un clipper, sí. Una vez que fumamos en una pipa de hielo. ¿Se acuerdan? Ah, sí, en aquellos viejos tiempos fumamos una pipa de hielo, completamente de hielo. Sí, estamos viendo eso, pero conmigo se nos... Tranquilo. Tranquilo, a ver. La voz se nos se quedó callada. Se quedó callada, no, pero se quedó callada porque le dio vergüenza. No se derrite, ¿vos sabés? Sí, había que fumar rápido. El único problema, me acuerdo, de esa pipa que era completamente de hielo, era que se te quemaba un poco el labio. Ah, el hielo muy frío. El hielo, sí. Entonces estabas como fumando y te quedabas como... Ay, qué hueá, frozen. Sí, era súper cuático. Pero aparte de eso, espectacular. Pero esta, es mucho mejor aún. Mucho mejor, porque sí, porque esta no se derrite. Cierto que no... Ah, pero tu cara de... Huelme o cañón. Sí, bien. Aprovechamos de agradecer a nuestros queridos oficiadores que hacen posible esta hermosa instancia en la que fumamos inicialmente en la reseña. Agradecemos a Clipper, nuestros amigos que nos acompañan siempre para encender todas nuestras parafernales, nuestros pitos, nuestras pipas. Agradecemos también a Quema.cl, el sitio en donde encuentran todos los productos que reseñamos en este espacio. Buenas pipas, buenos humos, Quema.cl. Y además, Lion Rolling Circus que nos acompaña con todos los papelillos que en esta ocasión no son necesarios porque estamos jugando en un bomb, pero aquí su representante nos acompaña. Pero si no andan con esto en la mochila, está bueno un blondo, un papelillo. Por supuesto. Claro, una ligandas, todo eso. Esa es la base. Es la tote bag. Oye, voy a leer unos comentarios del capítulo anterior para que la gente se motive y nos comente. Porque estamos muy agradecidos de la cantidad de comentarios lindos y sobre todo porque también siempre nos dicen de dónde es el comentario. Entonces yo leyendo digo, hay un loco en Perú cagado a las risas. No, muy linda. Y luego en Perú así, guau, y yo eso me emociona. Entonces, qué lindo. Igual me encontré con que... Directamente de Alcagua, Escocia. Sí. No, esa broma, esa broma no es que sabés que este es el único canal de YouTube donde esas bromas no se hacen. No, sí se hacen. Sí se hacen. Sí, ahí. Sí. Lo leo todos los comentarios. Por eso te los puedo leer. Hay muchos comentarios agradeciendo también a quien editó el programa. ¿Quién se le ha hecho una felicidad? Sí, hay una mente maestra detrás de este aspecto. Increíble. Y como todos los comentarios son para él, continuamos. Ya, eso es un coloco bueno. Ya, sí. Ya, pero igual estamos nosotros. Sí, o sea, perdón. Perdón, que para poner las lucecitas. ¿Qué pasa? Hazte esto. De nuevo, de nuevo, de nuevo. De verdad se agradece. El Montecito buscando un tutorial de unas balas de metralleta. ¿Igual lo hizo? No, sí lo hizo. Es que es muy bueno. Es muy bueno. Sí, no, de verdad. Ya, de verdad se agradece la dedicación de postproducción de Los Efectos. Felicitación al nuevo editor, editor del video. No estoy falseando. El editor se fumó un hitter. Cagado en la risa. Este es mi nuevo programa favorito. Mira, qué lindo. Ah, mira, y este me gustó. Gran video. Que prospere la idea de hacer un persa en volá y cada uno llegue con un objeto random para la venta. Esa fue una idea nuestra. De nosotros. Creo que sí. Es que cuando estamos drogados tenemos ideas muy buenas. Sí, pero se nos olvidan. Pero se enfuman, pero las digo y desaparecen. ¿Ceche? Como... Se van, pero quedan registradas. O sea, en este programa hemos ido como a otro país. Hemos querido hacer un programa de cocina. Hemos querido jugar un montón de cosas. Ah, buenos tiempos. Sí. Hasta que pasó. Hasta que pasó la reseña que estamos hablando de reseñas anteriores. Éramos buenos, buenos. No, éramos jodos. Esa fue la reseña de la piscina. No, pero es que estamos revisando comentarios, ¿no? Entonces, qué buen episodio. Un gran producto. Y una persona hace nada más que 10 días dijo para cuándo la temática de sadomasoquismo. Y con eso cerramos la lectura de comentarios. No lo puedo creer. Eso fue en el último, ¿de verdad? Hace 10 días. Pero la verdad es que molestan. No hay emoji. No hay un emoji. No hay nada. No hay nada. Bueno, está. Puedes ir. Te vas a encontrar una gran sorpresa. Aquí aparece un poquito. ¿No esa temporada terminó? No, ¿por qué están queriendo que nos disfrazemos de nuevo? Es que ahora piden disfraces. Les pedimos tanto tiempo. Sí, sí. Pero es que lo hicimos. Nos disfrazamos de sadomasoquistas. Pero nadie le decía nada de los disfraces. Estamos horas, horas, más tirando. Horas así, como pensando en qué nos podemos disfrazar. Y ahora piden sadomasoquistas, amor. Eso fue hace un año. Y nadie dijo nada de los disfraces en su momento. Nadie nunca felicitó a los disfraces. Nadie. ¿Cuál es que era un pendiente? Nadie le dio valor a los disfrazados todos. Si yo fui a Drácula, ¿me estás hueleando? Fuimos lejos. Lejos. Hacimos los cartones. Nos fumamos esta hueá así con los cartones. Mi favorita de olejo es... Y en esos tiempos los comentarios eran que vuelva el formato antiguo. Sí, sí. Banda de rock fue muy buena. O sea, banda de sala de ensayo. Pero bueno, gracias a toda la gente que ha comentado, de verdad. Eso fue, po. Calvo Glass. Muchas gracias. No, no, no. O sea... No, me encantó. Sí, cuéntanos, por favor. Sí, el día de hoy estamos con el Beaker Tree Perk XL de Calvo Glass. Un bong de borosilicato de 40 centímetros de alto con un grosor de 7 milímetros y una entrada en el difusor para el quemador de 14 milímetros compatible con todas estas piezas. Es gigante. Es más grande que tu cara. Es el joint. Es que eso, ¿cuántas caras tuyas caben? Es del porte como de tu... ¿Cómo se llama? De tu torso. De tu torso. ¿Eso? ¿Cuántas caras tuyas caben? Dos. Dos. ¿Qué tal? ¿Cómo está esta sección? Yo siempre propongo secciones. Esta es mi favorita. Bueno, por favor, que no se te caiga. Te lo voy a dejar ahí todo. Toma. Lo voy a dejar ahí. ¿Alcanzas a fumar de rey? ¿Sabes que en esas marchas como de... ¿Cómo se llama? La 420. ¿Cuál es tu derecho? Es que la gente que llega es muy ecuática. Si llegan como con unos de estos como si fuesen espadas. Es que van caminando como vestidos como dos guerreros y con unos de estos colgando. Son muy creativos. Su armadura es como de lana. Como de tejido. Sí. ¿O no? No, eso no tiene mucha armadura. Por eso, por eso. Es como un ser del desierto. Es como un ser del desierto. Sí. Sí, ¿o no? Pero con una jamsport. Ese es el cortecito. Me encantó esto del ser del desierto. Es como que... Sí. ¿Qué tipo de personas puedes pillar en el desierto? ¿Qué ché? Como... Está como un ser de insectos, pienso. ¿Cómo vieron Dune? Sí. Claro. Ah, sí. Como gusano. Sí. Como gusano. Sí. Había una película antigua de unos gusanos que salían debajo de la tierra. Oh, bueno. Sí. Con Kevin Bacon. Sí. Era muy buena. Y tenía como siete. Qué buen. ¿Cómo se llamaba esa película? ¿Por qué me quedaba? Era muy buena. Me daba mucha angustia. Oh, a mí me encantaba. A mí me gusta la bola del desierto. Como que me estremece. Si bien, nunca he visto el desierto en mi vida. Nunca he ido. No lo conozco. Y debe ser una pesadilla. O sea, estar en el desierto, como las películas proponen, ¿cierto? Que es este personaje que va caminando y no encuentra agua. Sí. Clint Eastwood, Johnny Wick. John Wick. John Wick. Sí, Johnny Wick. Son weones que están caminando buscando nada. ¿Caché? Y tienen los labios secos. Sí, qué duro. Es terrible. Pero también me gusta como toda esa onda como de camellos, egipcia. ¿Caché? Que también es como la parte misteriosa del desierto. Seguro el cine, obviamente. Pero como que Aladino está en esa onda. Me encanta Aladino. Hay un loco que hace magia igual. Muy. Me encanta Aladino. Me gusta mi bella Genio. Que era en Nueva York, pero en mi cabeza era el del desierto. Era el del desierto, claro. Ya. Entonces, Lico, cuéntanos más de esto. Me traen el elemento, les comento. Este bong es de la categoría beaker. Los bongs beaker tienen esta base que es similar a la de un matraz. ¿No es cierto? Sí. A diferencia de los straight tubes, que son los que son en línea. La gran diferencia es que estos, como pueden ver, acumulan más agua. Por eso, por ende, esta cavidad es más grande. Entonces, generan más humo. Muchas gracias. A diferencia de los straight tubes, que hacen menos humo. Esa es la diferencia principal entre ellos. Además, este tiene dos compartimientos. ¿No es cierto? El primero, que burbujea con el percolador del slit que está en el difusor. Que pueden ver por acá. Que recordamos, hay distintas preferencias con respecto al nivel del agua. Obviamente, mientras más agua, más presión nos va a generar cuando queramos aspirar. Entonces, generalmente, el agua queda justo hacia el tope, un poquito más arriba del último slit. En este caso, le pusimos un poco más porque a mí igual me gusta que genere un poquito más de resistencia. Y por aquí nos encontramos con este tree perk. Sí, ¿qué es eso? Que es un percolador tipo árbol. Que conocemos que hay distintos tipos de percoladores, tipo panal, tipo ranura. Y en este caso, el... Pero es más como una medusa. Es como una medusa, claro. Tiene como 14 ramas o ramificaciones del árbol. O tentáculos. Y esto va a generar más resistencia y al mismo tiempo va a generar más burbujas. Por ende, va a filtrar más el humo y va a quitar el alquitrán que no queremos que llegue a nuestros pulmones. Va a quedar atrapado en el agua. Mientras más ramas tenga la medusa o el árbol, más resistencia nos va a hacer. Y ahí, dependiendo del gusto de las personas, sí adquieren un bond con este tipo de percolador. A la gente que le gusta más la resistencia y que quiera hacer más fuerte la inhalación, pueden acceder a este tipo de percoladores que a mí parecer es de mis favoritos. Y después de hacer todo eso, o sea, acumular careta de humo, limpiarlo, lo enfría con el hielo al final. Exacto, porque tiene este tracto que es atrapa hielo y que como se va derritiendo, Cuando tiene atrapa hielo, como que te está diciendo, el creador te está diciendo, bueno, esto va a ser fuma con hielo, como que siempre se le echa hielo. Si tiene atrapa hielo es como, bueno, por algo está, no la de fumar sola porque si no es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. O sea, igual con todo este nivel de percolación, en dos niveles. No es tan brutal. No es tan brutal. Obviamente el hielo siempre ayuda y si tienen hielo en la casa, ¿por qué no? Sí, o sea, lo que es dañino para la salud es la combustión, igual posee a la temperatura. Entonces, si tenéis la opción de enfriarlo, como que ¿por qué no habríais de hacerlo? Exacto. Y con respecto a este en particular, que es este modelo de nuestros amigos de Calvo Glass, es que el percolador tipo árbol está soldado. De hecho, no se alcanza a notar porque la unión está ahí en la base y está súper fija. A diferencia de muchos otros bongs que van a encontrar en el mercado con este tipo de percolador, viene unido de una forma un poco más delicada. Entonces, cuando reciben algún golpe externo, generalmente, se fractura esa parte y queda el percolador suelto. Y ahí básicamente se nos arruina el bong. ¿Sabían que el vidrio es arena? Del desierto. ¿La opulenta? Sí. Vidrio quemado. O sea, arena quemada. Pero del desierto. O sea, de donde sea, claro. Se me olvidó de estar ahí diciendo, perdón por interrumpirte. Sí. Eso, ¿no? Que yo estaba muy concentrado. Con este bong en particular. No me había concentrado tanto. Yo tampoco, estaba fascinado. No, estaba así, güey. Siempre debería ser así, güey. A ver, ¿qué dije? No, no, ya. Yo tendría que hay que ponerle hielo y empacar. Concentrarse igual a quedarse callado, ¿cachai? Claro, claro. Como andame quedé callado, dije, ¿sabes qué? Y mientras hablaba y pensaba, los programas deberían ser así, pues que Nico explique y nosotros callados. Callados. ¿Hemos hablado caleta, existo? ¿Cotorra? No, no, en otras veces. No, en otras veces. Pero hay gente que le gusta igual a eso. ¿Cotorra? Hay distintos comentarios al respecto. Yo le digo a gente que encuentran entretenida la dinámica, que yo esté luchando por su interrupción. Es que a veces no podemos parar. Sí, está bien. Me gusta cuando comentan y ponen como... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué desesperante! ¡Qué desesperante! ¡Ja, ja, ja! Es como, pero parte de un ja, 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 entonces es como... Como que está angustia no poder recibir la información completa, pero ¡ay, es muy chistoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! No, pero ahora está muy... Yo también estaba muy atentado. No, bueno, qué bueno, Nico. Sí. Bueno, el percolador. El percolador de Calvo Glass. Y esto es lo último ya para que podamos seguir fumando. Siento que desbloqueamos algo. Desbloqueamos un aprendizaje. Desbloqueamos... Desbloqueamos... Escuchar. Desbloqueamos respetarte. Desbloqueamos al profesor Clemens. Desbloqueamos un derecho humano. Desbloqueamos un derecho humano. El profesor Clemens. El profesor Clemens. Y la gente... La gente... No, ya no me gusta. En el día, profesor Clemens. En la noche, Deadpool. ¡Ja, ja, ja! Bueno, lo importante del percolador tipo árbol que esté soldado es que si recibe un golpe externo no se va a fracturar y va a quedar realmente fijo y resistente. Y de eso se trata. Que es algo muy común de este tipo de percoladores que son muy delicados. Entonces en otro bong que no viene soldado es muy probable que con algún pequeño golpe se fracture y quede suelto y eso arruina nuestro bong para siempre. Así que como tenemos aquí una calidad suprema y que vienen estos dos hermosos colores. Ámbar y verde. Y nosotros vamos a seguir fumando. Yo creo que segunda ronda porque... Sí. Este bong, ahora hablando desde la experiencia de un usuario promedio, digamos, porque esto fue del profesor Clemens. Sí. Ahora en la disertación. Hola, somos el grupo 2. Hola, somos el grupo 2. ¿Vamos a hablar de...? Somos el grupo 2. Nos tocó el mismo producto. Puta, pero no cachamos tanto. Pero mira, lo que te puedo decir es que me trajo solo experiencias buenas. Buenas. ¿Preguntas? Decidí eso y te voy a sentar y el profe así... ¿En serio? ¿Esa fue tu...? ¿Alguna pregunta o algo? Y ya te un PowerPoint donde hiciste un PowerPoint con solo la foto. Una foto. Y decías, es que solo me trajo cosas buenas. Pero bueno, hay bong que igual como que te tiran para el otro lado. Bueno, eso es importante igual. Si te tiran para el otro lado. Con respecto al consumo general de bongs, he visto y he escuchado a mucha gente que le tiene terror y pánico. Y prefieren no fumar en bongs porque me matan. Igual yo coincido que no es para todos. Sí. No en un sentido peyorativo, por supuesto. Claro. De como no se la pueden. No. Pero... Mediocre. Claro. Sí. Qué pena. Pero... No, ni cagando así, pero es... Hay gente con pulmones más pequeños. Yo, por ejemplo, no me la puedo, de hecho. Como que... O sea, te fumaste. Y estás activa y estás hablando de comida. Pero le hice en dos tiras. ¿Cachai? Ah, en dos tiempos. Sí, en dos tiempos. Una fumada, dos tiempos. Sí. Soy mala para el primer tiempo y yo estaba un poco... Soy más usted. Pero ahí yo creo que... Pero pasa para acá igual. Un día podríamos hacer una reseña de como de... Una competencia. ¿Quién que amás hecho pico? ¿Quién que amamos la voz? Hasta que uno como que se tiene que parar e ir al baño. No, me encanta... Pero es que eso... ¿Cómo me dices eso? No, porque... ¿Veis a alguien pálido callado? No, no, pero esa no era mi idea. ¿Qué responsable? No, mi idea era... Pero es que dentro de las limpiadas de la marihuana esa es una aposta. ¿Cachai? ¿Cómo, cómo, cómo? Es que si haces las limpiadas de la marihuana implica que tenés que probar de muchas maneras que estáis muy volados. Sí. Ya, una de esas es como quién se para el baño. Claro. Ya, pero con el otro juego y el otro juego y el otro juego, ¿cachai? Son postas distintas. Son distintas. Por ejemplo, otra... Por ejemplo, los pisadores. Poder decir los pisadores. Saber cuáles son los pisadores. Eliminado. Sí, sí, sí. No, por el contrario, estés tan volados que no podés decirlo. Podería el más volado. Sí, por. ¿Cachai? Sí, sí, sí. Lo otro tiene que ser escribir una idea. Como ya si lográs... Solo escribir. Sí. Ah, claro. Logré escribir algo que... Un discurso coherente. Eso, escribir una oración que tenga sentido. Oh. Mira, hagamos algo. Eso es lo contrario a este programa, ¿cachai? Estoy preguntando al equipo a ver qué le parece, pero podemos hacer una reseña que sea como una fumada de cinco tiempos. Como si fuese una comida, pero cinco tiempos. Entonces partimos con uno de estos hitters piolas de cartón, ¿cachai? Como, oye, partí, vuela guapa. Qué buena fiesta. Y seguimos, ¿cachai? Pero esa nos deja piolas, ¿cachai? Podemos seguir. ¿Para partir? Después la segunda... No, ya cuatro tiempos, mucho cinco. Sí. Después viene... Después viene una... ¿La segunda un vapo? Un vaporizador, ¿cierto? Eso, perfecto. El tercero ya al plato de fondo. ¿Y el postre un... ¿Un postre un...? ¿Cómo se llama? Un bucket. Una máscara así. Una máscara así. Todos los hueones fumando el equipo y todos te echas en la máscara. ¿No sabías que tenía una manguera, ¿se acuerdan? El que no la vuelta. Sí, qué locura. El Gravity Hooker. Gravity Hooker. ¿Qué haces el nombre? Gravity Hooker. ¿Ese juego Fantasyland? Bueno, bueno. Oye, era muy loco ese. Era guau, se estaba perdizando la marihuana. Sí, sí. Nosotros, cuando probamos eso hicimos un juego. El Simón nos hizo, nos decía una palabra y nosotros teníamos que cantar una canción con esa palabra y mientras al otro no se le ocurría otra canción con esa palabra, uno estaba fumando. Ya, viste, esa es una posta. Y eso lo grabamos y nos salió al aire. ¿No salió al aire? ¿Por qué? Queremos verlo. Porque probablemente no se nos ocurrió nada. No, el juego es difícil. Sí, fue muy mal ejecutado el juego. Era una buena idea. Como que estábamos haciendo un programa y llegó el jefe y dijo ¡Ya, ahora canten algo! ¡A cantar! Llegó a su oficina y dijo ¡Estaba hasta fome! ¡Ya, ya! ¡Canten algo! Era en las 8 de la noche. Madera cama, algo con madera. ¡Ya, canta! Si no se le ocurre, ¡fuma! 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 ¡Ahora otro concepto! ¡Dale, conejo! Oye, tengo una pregunta clipper Tengo una pregunta clipper que me... Mira, este es alto texto Pero lo escribí así Gané esta porque escribí una oración Que al parecer tiene sentido Vamos a ver Mira, y arriba dice, de alguna reseña pasada, dice Disco de rap favorito Era más simple entre las preguntas clipper Ya veo Era alto más simple Fueron simplificando con el tipo Fueron, sí, sí Y era incluso tierna Era el disco de rap favorito Como un niño Sí, como un niño de 8 años Tenía ahí una antigua persona ¿Qué piensa Lucas? Cachan el equipo Ya, mire Estáis en el desierto A punto de morir ¿Ok? Ya Estáis caminando la típica Como labios secos Ya estáis cachando Que ya no hay agua por ningún lado Empiezan los cuervos Como a perseguirte Y tú así Oh, ya, era, era Y ni siquiera te acordáis Cómo llegas hasta allá Simplemente estáis como Ah, ¿qué pasó? ¿Pero es un sueño? No, señor No, no, no No, estáis en esa Ya Estáis por acá acá Y aparece justo Cuando ya estáis en la última Vas a sentir como una bota Una bota Y empezáis a cachar Las vienes en el agua Y va, un mago así Un mago que el loco te dice Mira Un mago con botas Un mago con botas Un mago con botas El mago con botas Ya Qué buena película El mago con botas Qué buena, güey Ya No, eso es mejor que tal Ya, ya, está el mago con botas Y el loco está así Y te está mirando como Y tú te digo Ayúdalo Y el guante dice Mira, yo no te puedo No te puedo revivir Cachar Y te voy a morir Sí, yo sí te voy a morir Y te quedan como No sé, estoy cachando Como unos 15 minutos Pero lo que yo puedo hacer Es traerte O sea, traerte ahora Un producto Que encontraría en un supermercado En un supermercado bueno En el jumbo así ¿Qué pedís? Esa es la pregunta de Clipper La pueden responder También en su casa, ¿cierto? Está buena, está buena Sí Está interesante Te quedan 15 minutos de vida Te quedan 15 minutos de vida Y el loco te dice Mira, y tú puedes decir como Una hamburguesa al McDonald's No señor Porque eso no está En un supermercado ¿Cómo se dice en Latinoamérica Un supermercado? En un almacén Un almacén grande Con los amigos de Uruguay En un almacén grande En un superalmacén ¿Qué pedís? Muy bueno Es que han pasado Tantas posibilidades En mi cabeza Pero es que lo angustiante Es que sabes que te voy a morir ¿Cachai? Ya, pero es que en ese sentido Lo primero es pensar que En la vida Esto no es un juego Lo angustiante en la vida Es el que vamos a morir Un bidón de agua ¿Para qué? Si te voy a morir igual Pero para tomar agua ¿Por qué? Porque igual Para irse hidratado Es que en ese caso Me pide un saco de harina Si pico ¿Me va a morir igual? Sí O sea, tú Pierdes sentido Tu pregunta Es verdad Bueno, parece que no tenía sentido No gané No gané esa parte De la competencia La película Clipper El mago El mago con boca Qué buena esa película No, pero calmado Es como Para hacer esos últimos 15 minutos Mejor Así lo veo yo Eso, eso Y entendiendo Que estoy cagada de ser Porque estoy muriendo El mago con boca te dice Bueno, es para que lo disfrutís a concho En sus últimos 15 minutos ¿Qué? Es que por eso pensaría un bidón de agua Para como aliviarme Pero luego Pensaría que desperdicía la oportunidad ¿Cachai? Yo iría por un ventilador Ya, voy a pedir dos cosas ¿Por dónde lo enchufáis? Ya, dos cosas Dos cosas Eh, con pilas O sea, con panel solar Mmm Estoy en desierto Hace calor No, pero estoy en desierto Lo voy a enchufar Mira, yo he pedido un encachado En los supermercados Que venden como un pack de empanadas de pino ¿De seis? No, no ¿El que viene cuatro? Son dos que vienen heladas Sí Ah, sí Y a esas que son piolas Ajá Y a dos de esas Y un agua sin gas ¿Y por qué la empanada? Es como un menú Es un restaurante ¿Una empanada fría? Sí Ah, claro No lo voy a calentar Pero no son tan malas ¿Cachai? Eso, eso pido yo El pack de dos empanadas La bandeja de dos empanadas de pino Y una agua sin gas De medio Creo que pediría algo como el pasillo de los juegos de mesa De los cumpleaños Qué buena Pelo un ajedrez y le echabais un almago Almago de los botas Y bueno, aquí es el mismo Y le decís como, si te gano Se invierte la hueá Como la película del séptimo set De los sellos Sí Estaría bueno, güey Solo que el mago con botas El mago Qué buena Bueno, todo deshidratado Jugando en el ajedrez Con el mago con botas ¿Cachai? Oh, buena Y el mago con botas dice Anda, lo mismo si ganáis Vaya a morir igual Yo nunca te dije que Yo nunca te dije que si me ganabas Y esto lo inventaste tú Obviamente Lynch dirigiría Sí Pediría un cuchillo tramantina Para matar al mago Oh, qué buena, güey Güey, güey Para amenazarle que te saque Oh, eso está Qué buena Sí Nico, tú estás pensando en vivir Sí, sí Tú pensaste ¿Cachai? 15 minutos a la guerra Yo pensé en disfrutar Tú también estás pensando en disfrutar Y Nico siempre va un paso más allá Sí, sí Este güey, loco Claro, pedí el cuchillo Lo ponía así Y decís como, ya, conchito madre Onda, güey, onda Bueno, era un mago Yo sé que era un mago con botas ¿Me estás guardando? O ve que podí O ve que podí revirme Y el güey así Lo voy a cober un juego Güey, tranqui No, el güey se deshace Güey, tranqui, güey, yo con la vuelta Güey, tranqui, güey, tranqui El güey se deshace en arena ¿Qué? ¿El Mago? Sí Oh, y te cae el que hay solo Pero deja las botas Y deja las botas Ah, qué bueno Te las poní, te las poní No, pues, y te las poní Y de repente aparece una mano Que es tu pierna Y mira ahí para abajo Y es un buen cagado ese Y empieza de nuevo la película Y ahora tú erías el mago Y ahora tú erías el mago Y ahora tú erías el mago Mago con botas, señores Señores Bueno, ya, fumemos por suerte Eso, vamos En este programa Cada vez que sacaban los temas Bueno, fumemos Es que llegamos Como que nos pusimos ansiosos Mierda, no estamos hablando nada Fumemos, cuidado, todo bien Oh, increíble Y los tres como Sí, sí, obvio Ustedes también en sus casas Fumen, por favor Eso Se les pasó Oh, bueno Habrá gente que hable con nosotros No, pero Como que hablan y dicen No, 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 no Que los fumes más No, que tira ideas No, pero yo creo que se ríen Sí, obvio que sí Sí Pero así como No cuando te reí en internet Que es como una risa mental Y estás así ¿Cachai? Y estás escribiendo Ah, ja, ja, ja Pero estás así No Sí me sorprende algo Hay risa real Cuando la gente comenta en YouTube O cuando uno comenta un video Un Instagram o un YouTube Cuando tú comentás Ja, 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 ja ¿Es solo cuando te hizo reír en serio? ¿En serio? ¿O tú has comentado Ja, 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 ja Viendo así el video? Sí, sí O sea ¿Dónde vas? Yo ja, ja, ja Genio Ja, 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 ja lo comento así Y con mayúsculas ¿Por qué me hizo así? Ha, ja, ja ¿Y si te reí en serio? ¿Qué? Pura letra La tipina Aprovecha de la risa y mandala El dijo ante notario La cagó Me carga, weón No, yo pongo jajaja en el momento No, la mierda, claro ¿Han repetido la risa? Muchas veces Que mandáis una risa, ah, weón, puta no se mandó Tercera toma Tercera toma de la risa Y a la sexta Que no te sale Es que estáis saliendo en un closet muy heavy Muy heavy A la séptima ya A la séptima es como Pierde sentido la risa No, a la séptima es así, medio risa No, no es tan chistoso tampoco Como que estoy sirviendo mucho Qué bueno Eso, es así De repente lo que hago Empiezo a responder Y en la mitad me río Como para que sea más natural Claro Ahí tiene un dato Cuando le pase Viste, agradable Cosas buenas Bueno muchachos Con respecto al consumo de Bones Les recordamos que no es necesario Que se fumen todas las weas Que se fumen toda la carga De esto Pueden En serio Llegué tarde Pero tú Pero tú te la puedes Tú te la puedes Tú te la puedes Es a la gente que le tiene pánico a los vos Si quieren volver a A tener esta experiencia Es maravillosa Obviamente siempre con responsabilidad Justamente les recomendamos que Uno O le pongan poquita carga Y se hagan una carga personal Chiquitita Cosas que se aseguran desde ya Desde el principio Que van a estar fumando poquito Y si no Con el encendedor Pueden fumar al ladito Y no tienen que esperar A que se llene de humo Pueden hacerlo más rápido Y con eso van a tener una mejor experiencia Yo en general en mi casa Fumo solo en bong Yo también Es que me gusta mucho el agua No, armo pitos en mi casa Solo armo pitos cuando estoy con persona Si, yo también ¿Y por qué? Porque me gusta Me ayuda mucho a dosificar Por lo que estaba diciendo el Nico recién De como no tenéis que llenar el agua hasta acá Y entendiendo que el bong Igual pega fuerte Por la estructura que tiene Con un poquito Igual Es un buen hit ¿Cachai? Además si es poquito Y le sacáis todo el jugo Claro Porque no explicamos que Esto es un bong familiar ¿Cachai? Si Hay bong chicos Que son como pedirte la pizza individual Exactamente Pero si pedís esta guay Esta guay no es individual Nadie se come una pizza XXL ¿Cachai? Dominator No sé qué chucha solo Tú ahí la pedís Cuando estáis con los cabros chicos A veces ¿Cierto? De hecho Como también a veces A veces también lo puedes llenar Si estáis acostado Tranquil la piola De hecho Es un día en que te levantás Y decís Hoy día me voy a hacer cagar Hemos fumado seis veces Y todavía queda un montón De marihuana sin funcionar Por eso viste O sea Esta alcanza para Un matrimonio Que vive con los Que vive con los Con los papás De la señora del loco ¿Cachai? Entonces está el loco Su señora Su suegros O sea Los suegros ¿Cachai? Y un par de vecinos Y un tío que está ahí Vecino amigo Y el hijo de 21 Con su polola Que fuman caleta Entre ellos Pero en la familia Se hacen muy los huevos Se hacen los huevos Pero si llega este Es como Ya bueno Vamos a formar un poco Y está Sí 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 Me encantó ¿Tienes algún dato Sobre los bunks Nico? Que podamos Sí De hecho sí Arrojar El segundo El segundo no me trajo Tantas cosas buenas No, no Está bueno Está bueno Vamos Son las olimpiadas Son las olimpiadas Son las olimpiadas Sí, yo ahora estoy en la competencia De encontrar el dado Perdón Lo invento ¿Lo invento el país? Sí Pero tiene que ver con tu nombre ¿Cómo? ¿El país se llama Lucas? Tu país ¿Cómo le pondría ahí? Ush 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 ¿Por qué? Ush Ush Ayer Soy Ayer Ayer Yo soy Ayer, claro Yo vengo de Ush Y iría Ayer Y el gentilicio Ayero No, pero El gentilicio es cuando Las personas que vienen Hería un achero De corazón ¿Y el himno? ¿Y ser? El himno es la de Ayer La canción de Ayer La más famosa La más reproduciada Spotify Esa En vez de la gente En vez de estar así Están todas así Es muy buena Imagínate En un partido de fútbol De los Ayeros Están todas así Y juegan contra Uruguay Uruguay De repente El himno es Y ayer bailo Canta Estadio Nacional Así Una weá buena Una fiesta Weón, qué buen país ¿Y tú? Mi país se llamaría Paulalia Paulalia Y son como que hablan Paulanés Paulanés Sí Una weá Hablan ¿Y el gestilicio? Paulanícios Paulanícios Sí Asher versus No, Ash versus Paul Ash Ush 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 Sabía que es de la población Fue fundado Fue fundado En el día nacional De Ush Según el último censo Eso, eso Nos pueden ayudar El día nacional Es tu cumpleaños El 11 de febrero El 11 de febrero El día nacional de Ush Nos ayudaría mucho Que en los comentarios La gente Escriba detalles De Ush De Ush Cuenten más Sobre la historia Sí, una verdad muy Wakanda Y hacemos El perfil de Wikipedia De Ush Ya, el dato que tenía Era ¿Ustedes sabían ustedes Que Bob Marley Fue El dato Mira el cliché Mira quiénes somos Un programa de marihuana Y el dato curioso Es de Bob Marley No, es que Ahora sí Que es un gran check Un gran check Sí, ya Hasta que pasó Estábamos hablando de Bob Marley Vamos Es que me hiciste cagar el dedo No, no Pero es que Mira Mi proceso fue el siguiente Yo encontré el dato en internet Subí Y dije No sabía Y lo traje Pero no es un gran dato Este programa es Cultura canábica Cultura canábica Hay que saber estas weas Sí Hay que saber estas weas ¿Sabían ustedes que Bob Marley Fue enterrado Con su biblia Su guitarra Y un cogollo Yo estoy seguro Que muchos weas De ahí intentaron Profanar esa tumba Para sacar ese cogollo Cuenta la leyenda Que en la localidad de Bush Sí Ya sé El cuerpo de Bob Marley Junto a él Un cogollo De oro No, o como un documental De un científico Que exumen la tumba Bob Marley Sacan ese cogollo Y lo quieren replicar Para sacar una variedad De marihuana Una variedad Y venderla Tutankamán Como Jurassic Park Claro Tutankamán Tutankamán Marley Tutankamán Una wea así Oh, te imaginas Que se haga llamar Tutankamán Yo soy el Tutankamán No, y es como Y trabajáis con el wean Y le pedís como Oye wean El informe Y el wean te dice Tranqui wean ¿Quién es Tutankamán? Tú pues wean Una wea acuática Como wean Pero luego de verdad Sí Bueno, tenemos que Entragar el informe Este wean ¿Quién es Tutankamán? Tiene un tatuaje De como Manga maori De la manga entera ¿Sí o no? Sí, musculoso igual Pero de un puro brazo Sí, solo No, un brazo tatuado Totalmente Sí Tutankamán Por eso Es como Jason Momoa Este verano Jason Momoa Es Tutankamán Y una momia musculosa Así Eso es heavy Señoras y señores Ha sido un agrado Compartir esta velada Con ustedes Agradecemos a nuestros Queridos auspiciadores Clipper Con su pregunta Reloaded En esta ocasión Sí Me gustó Si se encuentran Con el mago con botas No se pongan las botas No se pongan las botas Y que es lo último Que le piden Que pueden encontrar En un almacén En un supermercado ¿Cierto? En un lugar Donde vendan Sí Anda, salto ¿Qué querido? Eso Te puedes ganar Esta libreta Como puede que no Como puede que No te la ganes Pero estás participando De todo Eso Eso Y para finalizar El Tutankamán El Tutankamán Sí Este es el trailer De Tutankamán Bye Decimos también a Clipper Las olimpiadas De la marihuana Vamos, vamos Quema.cl La recta final Buenas pipas Buenos humos Y a Lion Rolling Circus Muchas gracias Por hacer posible Este espacio Querida comunidad Nos vemos En la próxima reseña Buenas noches Que tengan una linda semana Chao, chao, chao 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 Gracias por ver el video.